La Universidad de Anáhuac Jalapa estrena Espacio Deportivo al inaugurarse el territorio León, espacio multifuncional en servicio de la comunidad estudiantil. Luis Linares Romero, rector de la universidad, platicó con más deportes sobre el proyecto deportivo en Anáhuac Jalapa. Este es un proyecto que está comenzando, que está también iniciándose la construcción de un gran gimnasio y una alberca de echados y también estamos buscando ampliar nuestro programa de becas para los mejores deportistas de Veracruz. Bueno, nuestra estrategia ha sido muy fuerte en el básquetbol varonil, en el vólibol femenil, aunque en realidad estamos apoyando a todos los deportes y vamos ahora a impulsar fuertemente el fútbol soccer varonil y el fútbol soccer femenil también. En este escenario fungirán como locales Leones-Anáhuac Jalapa en la próxima temporada de la Liga AVE de Baloncesto. El año pasado no pudimos jugar aquí en la universidad nuestros partidos de la Liga AVE de básquetbol, incluso también los campeonatos del Conde y de Conadey, ahora ya los podemos jugar aquí y ahora podemos ya efectivamente defender el territorio León. Con respecto a la posibilidad de una eventual participación en la tercera división profesional del fútbol mexicano, el rector expuso. Bueno, tenemos que ir paso a paso, creo que tenemos que ir sentando las bases para que tengamos a los mejores deportistas aquí y esto de manera natural irá ascendiendo, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. De momento es el poder competir a nivel estudiantil en los mejores niveles. Para más deportes, Cristian Palé.